Y vuelve Romanda Perdona si con mi insistencia Te hago sentir que te tengo acosada Yo solamente quiero que comprendas Que estoy realmente de ti enamorado Perdón si con estas palabras Llega a ofenderse alguien que esté presente Pues no me importa que piense la gente Quiero que el mundo sepa que te amo Y quedaría todo por ser dueño tuyo ¿Por será que te acaricí en tus manos? Y que por siempre en cada despertar Con un besito me digas te amo Y es que daría todo por ser dueño tuyo Por ser aquel que acaricí en tus manos Y que por siempre en cada despertar Con un besito me digas te amo Y que darías todo por mi vida Y es que daría todo por tu vida Yo quisiera que mis palabras No se quedaran solamente a ti No se quedaran solamente a un lado Esta canción que escribí para ti Profundamente a ti te haya llegado ¿Por qué ese día? Porque ese día que nos conocimos ¿Por qué ese día? De mi mente no podría apartarlo Quiero que sepa que dejaste en mí Eternamente un amor alojado ¿Por qué ese día? Y que por siempre en cada despertar Y que por siempre en cada despertar Con un besito le digas te amo Y que darías todo por mi vida Y es que daría todo por tu vida Y es que daría todo por ser dueño tuyo Por ser aquel que acaricí en tus manos Y que por siempre en cada despertar Con un besito le digas te amo Y es que daría todo por ser dueño tuyo Por ser aquel que acaricí en tus manos Y que por siempre en cada despertar Con un besito le digas te amo Y que darías todo por mi vida Y es que daría todo por tu vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!